... Hola Voy a contar chistes Capando clase Este es de un niño que está así Es actuado Un niño que está así mirando por debajo de la puerta Y el chiste se demora 4 minutos Y el papá le llegó Ay, Jaimito, ¿qué está haciendo ahí? Jaimito, parece, a ver Ha visto a la empleada Y dice, no, venga, mírala acá Que se está bañando O sea, se estaba bañando debajo de la puerta Este también es Ay, son inteligentes, ¿qué hago? Este es del muchacho que está con la muchacha Y entonces al muchacho le entraron así O sea, se puso Fogoso Entonces le dijo Dijo, mi amor, es que Nosotros ya llevamos 34 años de novios y Y yo creo que ya es hora de que tú y yo Tengamos intimidad Y la novia le dijo Ay, pero es que yo soy virgen No importa, yo le rezo Porque yo estaba muy buena Es de una profesora Una profesora que estaba así dictando clases Pero se lleva una minifalda Pero una minifalda Estaba escribiendo allá en el taller Imagínese Estaba escribiendo Ay, ¿qué dictan en los colegios ahora? Bueno, no, 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 no Cuando pan, se le cayó la tiza Y se volteó a mirar así Los chinitos así Y la profesora Eso no es lo que les he enseñado Voy a suspender a los estudiantes ¿Qué miraron? Usted Gómez ¿Qué vio? Profe, yo leí ¿Cómo se llama eso? Las pantorrillas Las pantorrillas Suspendido 10 días Usted Milton Que es la La porquería del curso ¿Usted? ¿Usted qué vio? Ay, profe, yo Yo leí acá los muslitos Ah, los muslos Suspendido dos semanas Y usted Y se para, Jaimito, con la maleta Nos vemos el otro año Este es de Un niño que le dice a la mamá Un niño que le dice a la mamá Mami Mi hermanito ¿Por qué se llama Rosa? Dice Bueno, porque Tu papito y yo Hicimos lo que teníamos que hacer Y Estábamos en un rosal Ay, tan romántico mi papá Cierto que sí Transmilenio Ay, por eso Espero que me quedan dos Me quedan dos Señor, señor ¿Usted tiene libros de masoquismo? Sí Me tira tres en la cara Y tengo muchos Este es de una brujita Una bruja que fue donde el doctor Una bruja Una bruja que fue donde el doctor Le dijo Doctor, lo que pasa es que tengo un problema de incontinencia ¿Qué me recomiendo? Que cambie la escoba por un trapero Y el último Porque ya me tengo que ir El último, espérese ¿Cuál es el de la cárcel? Bo, se me olvidó Era muy bueno Este es de De una Una lombriz de tierra Una lombriz Y una lombriz Iba caminando Bueno Iba por ahí Cuando pasa por un plato lleno de espaguetis Dijo Orgía Chau Artoñero Me encanta Me encanta De tal lugar En VIP A la La lombriz de la